¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se registró para votar? ¡Gracias, chico! ¡De nada! ¡Ah, qué genial! ¡Te ayudo! ¡Hey, gracias! Sin problema. ¿Crees que agregarás al nuevo Spider-Man también? ¿El chico? Sí, quizá es que soy fan del original, ¿sabes? Sí, entiendo. ¿La bodega de Theo está cerca? Sí, amarillo brillante en esta cuadra. Lo verás. Gracias. Buen trabajo, por cierto. Podrías dejar un espacio para el nuevo, por si acaso. El convoy. ¡Oh! 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 ¡Jujú! ¡Vamos! ¡Vin! Voy hacia allá. ¿Me perdí en convoy? Todavía no. Falta que capturan a un par de recursos. Sin duda es agradable ver regresar a Raft a los tipos que escaparon el año pasado. Muy bien. Raft es una monstruosidad, pero es segura. Mientras hayan arreglado el desastre causado por el pulpo... Ojalá. Ok, me estoy acercando. Llegaré pronto. Le avisaré a mamá que llegaré tarde. Maes, ¿what's up? ¿Tienes la lista de compras? Hola, mamá. Sí, pero no había leche de coco en la bodega. Iré a una tienda del centro. Ay, gracias. Pero ahorita el centro. Ese convoy de la prisión causó estragos en el tráfico. No, sí. Buena idea. Te veo en la cena, mamá. ¿Cómo maneja Pete esto de la identidad secreta? A mí me estresa demasiado. Bien. Tranquilo. Tranquilo. Ayudaré a Spider-Man a proteger un convoy de prisioneros. ¿Puedo manejar esto? Inhala, exhala. Tranquilo. ¡Pete! ¿Estás aquí? Estoy bebiendo mi combustible. ¿Cómo le haces para tomar? Con mucho cuidado. Bien. Ya es hora. Lc2 en camino con carga pesada. Recibido a Lc2. Te tenemos a la vista. Esto es una gran operación. Debe ser así. Muchos convictos se fugaron de raft el año pasado. Es hora de traerlos de vuelta. La policía no quiere correr nietos. En especial con el invitado de honor. Hay mucha interferencia aquí. ¿Uno de los que ayudaron a Doc O que está allí? Creo que sí. Podría ser Voltur o Scorpion. Oh, alguien más grande. Oh, bien. Hay un problema. Espera, Mike. Déjame. No te preocupes. Yo me encargo. ¡No! ¡Asegurado! ¡Se desvía a Lc2! ¡Hay un desequilibrio de peso! ¡Correa 2, 3, 2, 1! El timón no responde. Prepárense para el impacto. ¡Lc2, cayendo! ¡Lc2 está cayendo! ¡Prepárense para el impacto! ¡Lc2, cayendo! ¡Lc2, cayendo! ¡Lc2, cayendo! ¡No hay víctimas! ¡Carga comprometida! ¡Equipo de respuesta enviado! ¡No te muevas, Lc2! ¡No te muevas, Lc2! ¡Pit, lo siento! ¡Yo no quería! ¡Está bien! ¡Sí podemos! ¡Hay que contenerlo antes de que...! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Miles! ¡Voy tras Rino! ¡Tú tendrás que conceder a los prófugos! ¡Bien! ¡Contener! ¡En ello! No volverá a confiar en mí para una misión como esta. ¡Buen trabajo con el helicóptero, chico heroico! Oigan, ¿qué tal si pedimos un tiempo afuera y hablamos de esto? ¡Por favor! ¿No? ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Todo por allá! ¡Casi contenido! ¡Casi! ¡Casi contenido! No puedo decepcionar a Fisk. Tengo que controlar esto. ¡Oh, oye! ¡Buen brazo! ¿Cuál es el fútbol? ¿En serio? ¡Tienes mucho talento! ¡Una carrera nueva! ¡Vaya! ¡Qué muy bueno en esto! ¿Cómo están las calles, Spider-Man? ¿La verdad? ¡Espantosa! ¡Navidad de Nueva York! ¡Vamos, espantosa! ¡Nunca había visto al grandote tan... ¡Qué locura! ¡Boda de arte! ¡Yo no lo diría así! ¡No me hagas una ayuda, por favorito! ¡Apuciona! ¡No me hagas una ayuda! ¡No me hagas una ayuda! ¡No me hagas una ayuda! ¡Vaya! ¡Y mis palabras! ¡Tengo lancha! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hay que salir de aquí! ¡Files! ¡Necesito una mano aquí arriba! ¡Está libre! ¡No me hagas un poco con el espíritu navideño, Alexei! ¡Ya voy! ¡Files! ¡Ya voy! ¡Apuccion! ¡Eso, no está bien! ¡Hola! ¡Perdón! ¡Felices, fiestas! ¡Bitch! ¡En una escala del 1 al 10! ¿Cómo vamos? ¡Vocie es por el espectáculo y uno por reducir la destrucción! ¡El titular del flujo ya me quedas en una maravilla! Si lo peor de esto es un mal titular, nos considero afortunados. ¡Ay no! ¡La fiesta de invierno! ¡Vis! ¡Empiezo a sentir que esto está muy mal! ¡No pienses así! ¡Vamos a detenernos siempre y cuando trabajemos juntos! Hablando de eso, ¿me ayudas aquí arriba? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te ayudo! ¡Oye, Vic! ¡Ya lo tengo! ¡Llévatelo, marquero! ¡No hay un electrocomercial! ¡Légate bien, arañita! ¡Oye, Spider-Man! ¡Necesito ayuda! ¡Segu! ¡Ya estás a salvo! ¡Y tú igual! ¡Spider-Man! ¡Wow! ¿Tienes algún cómico que implique destruirlo? ¡Pescar en el Volga! ¡Suena agradable! ¡Me gusta tener poder sobre la vida y la muerte! ¡Ya no tanto! ¡Te dejo! ¡Sagia! ¡De nada! ¡No asusten a los bebés! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sabe si! ¡Estás arruinando la Navidad, ¿verdad? Pasé las últimas seis Navidades de mi vida tras la fleja. ¡Esta quiero disfrutarla! ¡Es una amenaza! ¡Muy suave! ¡Es una amenaza desaliñada! ¡Muy simple! ¡Tal vez es una amenaza sin... ¡Dalante! ¡Hola, Jonah! ¡Te ves bien! ¡Muy festivo! ¡Amenaza! ¡Una amenaza! ¡Inútil! ¡Traicionera! ¡Y demente! ¡Dial! ¡Justo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué estás? ¿Ya hace tarde? ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Leche de coco! ¡Todavía la estoy buscando! ¡Ha sido una especie de aventura! ¿Vas corriendo? Ah, sí. Disculpa. Intento tomar el tren. Mira, mi hijo. No seas mentiroso. Ve por la leche y vuelve a casa, ¿sí? Sí, ma. Te quiero mucho. Yo también te quiero. ¡Ahora o nunca, Mike! ¡Hay que detenerlo! ¡En camino! ¡Tenemos que derribarlo rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡Subamos la temperatura! ¡Mal, mal, mal! ¡Muy mal! ¡Pit! ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos hacia ti! ¡Prepárate! Bien. Sí. Necesito... un momento. ¡No! ¡No! Consejo para la policía. ¡No lleven las agranadas a un convoy de la prisión! ¡Es más! ¡No lleven las agranadas nunca! ¡No! ¡No! ¡No te corrigan las agranadas! ¡No! 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 ¡Fuera de aquí, Spider-Man! ¡Lo estás enterrando todo! ¡Oye! ¡Indexo ayudarte! ¡Bájenme a la plataforma! ¡Más tipos arriba! ¡Spit! ¡Esto se está complicando! ¡La policía y los prójimos se están disparando! ¡Apoya a la policía! ¡Puedo resistir! ¡O sea más! ¡Spit! ¡Cuánta conmigo! ¡Debo deshacer a estos tipos! ¡Vamos! ¡Vamos de oro! ¡Pip no puede perder! ¡No pierde! ¡La policía y la policía! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pierre! ¡Necesito tu... ¿Pierre? ¡Sí! ¡Resiste, amigo! ¡Resiste! ¡Spider-Man! ¿Estás bien? ¡Pierre! 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 ¡Arriba, amigo! ¡Este Spider-Man se rompió! ¡Quiero cambiarlo por uno nuevo! ¡Este servirá! ¡Miles! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Ve! ¡Aquí! ¿Qué fue eso? ¡No vas a seguir metiéndote con la gente, Alexei! ¡No te besas con mis amigos! ¡O te las verás conmigo! ¡No dejaré que lastimes a nadie más! ¡Nunca quiero verte inventado! ¡Ena! ¡Ah! 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 ¡Demasiado para ti, Arañat! ¡Me decepcionas! ¡Está en lista demasiada gente, Alexei! ¡Demasiada! ¡Demasiado para ti, Arañat! ¡Pato, Pato, Ganso! ¿Pato, Pato, Ganso? ¡No! ¡No! ¡Odio ese maldito juego! ¡Oye! ¿Realmente Raps es tan malo? ¡Es porque no quieres... A ver, ¿volver? Soy un espíritu libre. ¡Nadie venja a un lado! Quería un gran regalo de Navidad para Nueva York. ¿Aún vives? Algo así. ¿Chicos? ¡Wow! Sin palabras. ¡Wow! Simon Krieger, jefe de I más D de Rockson. Es un placer. Igualmente. Ah, lo siento. Nuestra pelota cayó en tu jardín. No. En realidad nos hicieron un favor. Acabamos de comprar el lugar. El plan era derribarlo para construir. Pero parece que se nos adelantaron. Quería agradecerles. A ambos. Ir por Rhino. ¿Vas solas? Llegarás muy lejos, chico. Gracias. Pero aún es peligroso. No, lo... retendremos para la policía. Siempre he creído que estos supersoldados son exagerados. Hasta que algo así ocurre. Oh, el deber llama. Fue todo un placer conocerlos, chicos. El futuro brilla. ¿Vamos de aquí? ¿Volá? Tiene razón. Vámonos. Y que la policía haga su trabajo. Sí. Gracias. Sí, bien. Gracias. Gracias. Bioelectricidad. Bioelectricidad. Wow. Hasta me da un poco de envidia. Ah, sí. Nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? Ah, eh... Sí, lo siento. No pude decirte antes. No estaré por aquí en las próximas semanas. ¿Será una broma de Pit que no entiendo? No. El bugle envió a MJ al extranjero. Y ella me pidió como su fotógrafo. Son como vacaciones de trabajo. Oh, no. Oye, no sé si estoy listo para salir solo. Metí la pata en grande hoy con el helicóptero. Pero luego hiciste algo genial. Me salvaste, Miles. Tuve suerte. Oye, hice esto durante ocho años sin apoyo. Y créeme que metí la pata muchísimas veces. Pero así se aprende. ¿Qué es esto? Regalo de Navidad. Pero antes, debes hacer el juramento. Oh. De acuerdo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger esta ciudad. Lo prometo. Es todo. ¿El juramento es real? Totalmente. No es algo que acabo de inventar. Te veo en una semana, Spider-Man. El único Spider-Man de Nueva York. ¿Soy el único Spider-Man de Nueva York? ¿Soy el único Spider-Man de Nueva York? Spider-Man de Nueva York. Por favor, no lo arruines. ¡Soy el único Spider-Man de Nueva York. ¿Qué? ¿Ahora? Gracias por ver el video.